bienvenidos nómadas una nueva aventura hoy nos encontramos en un puente ubicado en el municipio de santa fe de antioquia en donde partiremos esta nueva aventura el puente es hermoso lo encuentras a 10 minutos de santa fe de antioquia este puente está abandonado a causa de una nueva vía que tiene que ver con la vía al mar 4g por ese motivo hoy está abandonado y solamente lo puedes cruzar en moto o caminando lo ideal es cruzarlo a pie podrás disfrutar de un bonito paisaje sobre el río cauca nos dirigimos al municipio de salgar en este caso por la vía que comunica al municipio de santa fe de antioquia con ansa y bolombolo una ruta alternativa y totalmente diferente salgar estaba ubicado en el suroeste del departamento de antioquia plantado en la cordillera occidental al pie del imponente cerro plateado el municipio de salgar se encuentra ubicado en el suroeste del departamento de antioquia a una distancia de 97 kilómetros de la ciudad de medellín con una extensión de 418 kilómetros y su temperatura promedio es de 23 grados centígrados salgar limita con los siguientes municipios al norte con un rado y betulia al oriente con concordia tarso y pueblo rico al sur con ciudad bolívar y al occidente con el departamento del chocó subiendo por la orilla del río cauca nos damos cuenta de una increíble y honrosa labor para el arenero Jairo Henao la draga es uno de los principales problemas que enfrenta su gremio nadie controla eso dice él la draga con un tubo de succión de 6 metros de largo y 20 centímetros de diámetro tiene licencia para extraer alrededor de 150 metros cúbicos de material del río en 8 horas 25 mil metros cúbicos anuales con expectativas incluso de extraer 96 mil en un futuro en comparación cada arenero artesanal un hombre y su pala está autorizado a sacar 120 metros cúbicos mensuales según la resolución 40 03 de febrero del 2017 ese es el gran problema de esta labor las normativas ambientales cambian a favor de la política la situación económica de los areneros ha desmejorado mucho y hoy deben competir con una dragadora de succión de minerales que los venden más económicos para salgar hoy y siempre remitirse a las historias del cacique barroso y su gran familia será motivo de orgullo pues ha sido para cada habitante del municipio la memoria de una raza aguerrida y pujante de los relatos más importantes que se tejen alrededor de esta gran familia fueron los encuentros no muy amigables que sostuvieron con los conquistadores en el año 1541 más específicamente cuando su buruco abuelo de su caba guarajo cacique barroso se enfrentó con los hombres del mariscal jorge robledo para defender los territorios de los supuestos invasores la cabecera municipal se encuentra a una altura de 1250 metros sobre el nivel del mar su extensión territorial es de 418 kilómetros cuadrados su temperatura es perfecta ya que su clima cálido promedia los 23 grados centígrados su población es de unos 18 mil habitantes aproximadamente fue fundado en 1880 y erigido municipio en 1903 entre sus hijos ilustres podemos destacar al doctor álvaro uribe vélez expresidente de la república de colombia el municipio de salgar se encuentra a tan solo 97 kilómetros de distancia de la capital del departamento y el recorrido por carretera se hace bastante agradable debido a los exóticos paisajes que nos ofrece la naturaleza la vida es totalmente pavimentada y el viaje nos toma tan solo dos horas y media hasta el parque principal normalmente para llegar desde medellín se toma la troncal del café pasando por los municipios de caldas a magá y llegando hasta el corregimiento de volón bolo a pocos kilómetros de allí empieza la jurisdicción del municipio de salgar en este caso llegamos a volón bolo por el otro lado del río por santa fe de antioquia la economía casi en su totalidad gira en torno a los cultivos del café los cuales han trascendido en el tiempo y por eso hoy son un patrimonio de nuestra tierra y un verdadero orgullo para nuestra gente salgar es un lugar de paz de gente honesta humilde y emprendedora que no dudará en recibirle y atenderle acogedoramente para que cada vez que usted nos visite se sienta como en su propia casa salgar rincón de oro del suroeste es uno de los municipios cafeteros por excelencia dentro del departamento de antioquia caracterizado por su buena hospitalidad e inigualable amabilidad por parte de su gente además a lo largo del tiempo ha llevado el apodo de la tierra del cacique barroso un personaje insignia dentro de la historia y fiestas del municipio salgar tiene una historia joven surgió como municipio al segregarse de jurisdicciones más viejas a las cuales perteneció como ciudad bolívar y concordia especialmente al segregarse de este último municipio iglesia san juan evangelista está ubicada en el parque principal es de estilo romano decorada con láminas de oro su frontis tiene estilo modernista romántico y su interior es semi gótico con acentuaciones en rococo adornada de hermosas criptas como la de la inmaculada concepción detallada en cedro italiano fundada en 1880 su primer sacerdote fue antonio maría garcía se declaró templo en 1929 por el párroco francisco hidárraga quien enseñó los usos de la cultura del café en la región cuenta con gran cantidad de pinturas al óleo inclusive en sus techos la decoración es obra de un arquitecto italiano salgar antioquia tierra del bisabuelo el abuelo y la madre del ex jefe de estado álvaro uribe en 1974 y a los 22 años álvaro uribe fue electo concejal del municipio de salgar antioquia lugar en el que había vivido varios años de su infancia el uribismo es una corriente política colombiana basada en la interpretación de la ideología política de álvaro uribe vélez la derecha política el populismo y en algunos casos el proteccionismo económico fiestas del cacique barroso con parrandas y bailes se vienen celebrando desde 1982 se llevan a viaje no más